Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, llegó el momento del carrito de compras Selectos. Mira, Selectos y Clorox, limpieza que nos une en Navidad, satisfacción total con los productos que puedes contar. Hoy destacamos a Mistolín, irresistibles fragancias y tamaños grandes. Fragancias de larga duración con el poder de Clorox. Tus aliados en tu hogar, hechos en Puerto Rico. Alex, así mismo es. Tu aliado en tu hogar es Clorox y supermercados Selectos, 100% puertorriqueños. Mira, yo tengo hoy... Toma, maestro, atención. Yo no voy a regalar un carrito. Pepe, yo no voy a regalar este carrito. No, ¿cuántos son? Mira, David, yo no voy a regalar un solo carrito hoy. ¿Cuánto, Alex? Mira, yo no voy a regalar dos carritos. No. No, a la persona que adivine. Mira, Jace, yo no voy a regalar tres carritos tampoco. No, cuatro. Entonces, cuatro, cuatro. La persona que me diga cuántos productos hay aquí. ¿Cuántos son? Le voy a regalar. ¿Cuatro? No. ¿Cuántos son? Cuatro carritos. Cuatro carritos, cuatro carritos. Cuatro carritos. Si usted me dice cuántos productos hay aquí. ¿Qué pasó, Adolfo? Que estamos en Navidad. Acuérdate que la gente llega a las fiestas, las actividades. Habíamos quedado que no teníamos desbordes, que iba a ser un carrito. No, 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 cuatro carritos para que, para bendecir a una persona, una familia que tenga y que le pueda donar a su mamá, a su abuelita. Sería bueno, sería inteligente en esta Navidad que tenga otro carrito que lo diga. Mira, vamos a ayudar a las personas que están con necesidad, un vecino. Eso sería bien bonito. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Solamente me tiene que decir cuántos productos hay y hoy yo lo voy a poner bien fácil. Hay menos de 200 productos y más de 100 productos. Ya cerró. Viene. Está cerrado. Viene. Menos de 200 productos y más de 100 productos. Mira para acá, mira. Para que todo el mundo cuente la casa. Viene, vamos arriba. Ahí va, menos de 200 y más de 100. Por cuatro carritos de supermercado selecto, 100% puertorriqueño. Ahí está. Vamos a recibir la primera llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene, 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. Primera llamada. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Mercedes. Mercedes. Bienvenida a Puerto Rico Gana. Feliz Navidad. ¿De qué pueblo me está hablando? De Mayagüez. De Mayagüez. Mercedes, hay menos de 200 productos y más de 100 productos. Mercedes, ¿cuántos productos hay ahí para que te lleve cuatro carritos de compra para Mayagüez? Siento que... De Mayagüez. Sí. Mercedes, ¿cuántos productos hay? ¿Cuántos productos hay? Menos de 200, más de 100. Mercedes, escúchame por el celular. Baja el televisor. Los que me llamen... 145. No. Hay menos de 145. Gracias, Mercedes. Próxima llamada. Se cerró esto. Cerró. Más de 100 y menos de 145. La puso fácil, Alex. Próxima llamada. Por favor, escuchen por el celular. Bajen el televisor completo, el volumen. Hello. Buenas noches. Hello. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, para participar. Sí, aquí estamos. ¿Quién me habla? Aurea Ántares. ¿Quién? Buenas noches. Aurea. ¿Aurea? Sí. ¿De qué pueblo, Aurea? De Arecibo. Arecibo. Aurea, yo quiero regalarle esta compra porque ya de aquí al 2 vamos a coger un brequecito. Y yo necesito que usted se lleve estos cuatro carritos. Hay más de 100 productos y menos de 145. ¿Cuántos productos hay? 127. ¿Siento qué? 27. Ay, ay, ay. No. Hay más de 127. Esto se cerró. Ahora sí se lo van a llevar. Próxima llamada. Gracias, mi amor. ¿Cómo es? Más de 127 menos de 145, Alex. Más de 127 productos menos de 145. Se cerró. Se cerró esto. Viene. Próxima llamada. Ajá. ¿Qué? 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 Amiga, baja el volumen del televisor completo. ¿Qué? 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 Dalia Burgo. ¿Quién? Dalia Burgo. ¿Dalia? Sí. ¿Dalia de dónde, Dalia? De Bayamón. De Bayamón, Dalia. Hay más de 127 productos menos de 145. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? Eh, 139. ¿1, 30 qué? Ay, ay, ay. 139. 39. ¡No! Hay menos de 139. Próxima llamada. Viene. Próxima llamada. Se sigue cerrando, Alex. Ya esto se cerró. Se van los cuatro, Alex. Se van. Próxima llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay 10 números ahí? Hello. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Judith. ¿Yudith de dónde? De Javier. ¿De Calle? Sí, de Calle. Judith. Judith, hay más de 127 productos y menos de 139. Por cuatro carritos de compra de Selectos, ¿cuántos productos hay, mi amor? Llévatelo. 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 ¿Siento qué? 233. ¿30 y qué? 33. 133. 133. 30 y... No, yo no sé, usted me dice. 133. 133. 133. 133. ¿Se van, Alex? 133 a la 1. 133 a la 1. 133 a la 2. 133. Me dijo 133, ¿verdad? Sí. 133, ¿verdad? No. No. Por uno, por uno. No. Gracias por haber participado Adolfo, quiero regalar esta compra Podemos hacer algo ya mismo Algo quiero hacer Vengo ya mismo, señoras y señores Ya yo estoy listo, hoy sí Gran final por 5 mil dólares Solo una familia se va a llevar el gran premio Hoy jueves Se van los 5 mil dólares Buenos vecinos Están preparados Vengan adelante toda la familia Bienvenidos a todos Ustedes han venido semana tras semana Y han ido ganando Y ya hoy es la final O los Vélez Que son ustedes O los González Que son ustedes Se van a llevar 5 mil dólares Para su casa Las instrucciones son las mismas Igualito el juego Voy a hacer una pregunta, una pregunta Tres preguntas para cada uno Al final el que esté adelante Se lleva los 5 mil dólares Gina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Presénteme nuevamente a su familia A su gente Mi cuñado Cerito Y mi hermana Charly Muy bien Kendrali Kendrali, ¿cómo estás? Bien Preséntame, ¿con quién andas? Con mi mamá Kimberly Y con mi hermano John Muy bien Ustedes vienen de Fajardo Muy bien Y ustedes vienen de Otuado Chicos Buena suerte a todos Comenzamos Silencio total en el estudio Buenos vecinos Hoy Uno de ellos Dos señoras y señores Se lleva los 5 mil dólares Ya esto se acabó Buenos vecinos Comenzamos Ya Comenzamos con la familia Vélez Datos De sus municipios Familia Vélez ¿En qué año comenzó a operar el faro ubicado en la reserva natural de la cabeza de San Juan en Fajardo? A. 1882 B. 1884 C. 1886 5 mil dólares en juego Uno de los dos se lo va a llevar ahora el cheque por 5 mil dólares ¿Serán los Vélez? ¿Serán los González? ¿La A, la B o la C? La B La B ¿Y eso es? Incorrecto Vamos con los González Chicos, lo pueden leer acá también Que tengo el monitor acá atrás ¿Ok? González ¿En qué año se fundó La Utuado Sugar Company? A. 1908 B. 1910 C. 1912 González La C Dice que la C Y eso es Incorrecto Incorrecto Vámonos con los Vélez Vélez, también lo pueden leer acá Vámonos Banderas de los municipios ¿Cuál de estos municipios tiene una cotorra puertorriqueña en su bandera? Ana Guabo Beluquillo Cerrio Grande Silencio total La C Ya dice que la C Y eso es Correcto Correcto Crendali Me toca a tu familia Lo González Vámonos ¿Cuál de estos municipios tienen dos llaves cruzadas en su bandera? A. Trujillo Alto Beto Abaja C. San Lorenzo Lo González La A La A Y eso es Incorrecto En la B Seguimos Familia Vélez Música puertorriqueña Gina ¿Sabes algo de música puertorriqueña? Ahí vamos Ahí vamos ¿Cuál es el título del siguiente tema? Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Mejor cantaba diría Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejo de amarte La A Si dejo de amarte B. La causante de mis penas C. Las penas mías Familia Vélez Por cinco mil dólares Chicos lo pueden pensar Ahí en juego Cinco mil dólares La C Las penas mías Dicen ellos Y eso es Incorrecto Era la A Si dejo de amarte González De Fajardo Voy con ustedes ¿Cuál es el título Del siguiente tema? En fiesta Alegre de Navidad De una rosa blanca Yo me enamoré A Mi rosa B La rosa blanca C De una rosa blanca Me enamoré ¿Cómo es? Que me la cante Esa sí que no me es el tono No sé cómo es Una fiesta Una fiesta alegre de Navidad De una rosa blanca Yo me enamoré Es la cosa Una fiesta alegre de Navidad De una rosa blanca Yo me enamoré Le toca a ustedes González Ya lo complacé La A La B O la C Silencio total En el estudio La A La A Y eso es Incorrecto Los González De Fajardo Gracias por haber estado Con nosotros Pero Los que ganan Los 5 mil dólares Son los Vélez Los Vélez Se llevaron Los 5 mil dólares Chicos De Fajardo Gracias Excelente Gracias por haber estado Con nosotros Feliz Navidad Lo hicieron súper bien Y aquí están Los ganadores De los 5 mil dólares Viene para acá El Cheque De Buenos Vecinos Gina ¿Qué nos tienes que decir? Cuéntanos Yo le agradezco Yo le agradezco a todos Sigue Que él lo va a aprender En algún momento Ok Yo le agradezco a todos Por esto Porque El 6 de enero Salgo a hacerme un tratamiento Y para eso Los quiero Ok Que el 6 de enero Usted sale a hacerse Un tratamiento En Estados Unidos Sí Ok Y obviamente Me imagino que Todo cuesta Un montón de chavos Y más La cirugía Operaciones O lo que se vaya A dar tratamiento Sí Esta es mi sexta operación Su sexta operación Ok Y Y obviamente Es caro Y estos 5 mil dólares Vienen De papá Dios Y gracias a ustedes Y gracias a Dios Gracias a Dios Y que nos da la oportunidad De estar aquí Que podamos tener Esta oportunidad Para nosotros Llegar al pueblo Como gente como ustedes Y darle Y darle La alegría La felicidad Y poder aportar A la gente Y a la familia De Puerto Rico Gracias Y me siento bien contento Que hayan ganado Muchas felicidades Gracias Te llevaste los 5 mil dólares Joselito Gracias Son 5 mil dólares Muchas felicidades Yo voy a una pausa Tengo ya Esto es Puerto Rico Gana Que estamos en Navidad Puerto Rico Gana El programa del pueblo Vamos allá Barcelona Las marías La felicidad Para todos